A la cuenta de 3, 2, 1 No sé si lo entiende Porque te me critica como los giles Yo trabajo, no salgo de Chile A ti te mantiene, mamá A los 30 eres como Skinner Por eso yo no viajo Sin embargo, las mejores rimas este narra Este vino de la Champions Pero la única copa que va a hacer Va a ser la de Vidal atrás de mis barras Mi rap te despedaza Yo soy carnaza Digan amen, soy la amenaza Vienes de la Champions No seas tan barça Traje mi munición pa' mandarte pa' la casa ¿Quieres otra más? Por eso este tiene el pelo de un graffiti Yo soy Nefertiti No te creas tan real Si hoy día te estoy mandando pa' tu city Vienes de la Champions